No fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella yo también, no te me pongas tan tenoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Si está junto a mí, si está junto a mí Es que un gran momento, viva por ella, viva por ella Vivo por ella, viva por ella Vivo por ella, viva por ella Cada día una conquista, la protagonista Es ella también Más que por ella, viva por ella